Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Pues hoy estamos en The Breakers Y vamos a estar haciendo un house tour Que sé que les encanta Y esta casa está mis amores Bellísima, bellísima, bellísima Recordarles que me siguen en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Vamos a empezar por esta majestuosa entrada Miren esas puertas mis amores Se parece a la entrada de cuando Bella está yendo ¿Se acuerdan? Era la bestia del castillo Y estaban esas dos rejas gigantes Mírenlas aquí atrás Yo me imagino entrando aquí en mi carruaje Con unos caballos blancos Y de momento miro esta casa Y miren que linda está La casa contiene más de 70 habitaciones Llenas de pura historia mis amores Y la casa no solamente tiene una entrada majestuosa Tiene dos Miren para allá Así que acompáñenme Vamos a ver esta preciosura de casa Que aquí yo sí creo que me voy a quedar a vivir Díganle a Puchi que me compre esta casa Oye, estas puertas pesan cantidad Ya entramos a la casa Y miren lo primero que veo Las escaleras que están atrás de mí A mí me recuerdan al Titanic Ustedes se acuerdan Cuando Kay estaba bajando Y estaba Leo Bueno, Jack, esperándola A mí me parece igualita Miren lo que me encontré Atrás de la escalera principal Una fuente A mí se me parece a la fuente como de la sirenita Ariel Mis amores Y aquí nos encontramos a Cornelio Van Derby El que construyó esta casa Ahora vamos a pasar a la alacena del mayordomo Aquí era donde se guardaban todos los platos Los vasos Y miren que grande es eso Y normalmente uno en la casa lo que tiene es un cosecito Esto es un cuarto Como de doble piso Y aquí tenemos el comedor Donde Cornelio Van Derby Se reunía Con un grupo de personas De dinerito de esa época De la época dorada Hasta ahora Este es mi cuarto favorito Y adivinen por qué Porque está lleno de cositas Y de detalles Que ustedes saben que a mí me encantan Saliendo del comedor Y pasando una vez más Por al lado de la fuente Vamos a entrar a la habitación Que le decían El salón de billar Y yo creo que es como el salón de juegos Vamos a mirar ahora al piso Porque en el piso van a ver El símbolo de la familia Van Derby Que significaba Fortaleza y longevidad Y ahora volvemos al gran vestíbulo Y vamos a ver Qué más nos espera en esta casa Porque hasta ahora Me ha gustado muchísimo Déjenme decirles Que esta casa Tiene más de 70 habitaciones Y cuando se construyó En el 1885 Se quemó Por eso Cuando Van Derby La volvió a construir La hizo a prueba de fuego Estamos solamente En el primer piso De esta gran mansión Qué les va pareciendo esto Esto es una joya arquitectónica Acá le dicen La alcoba De la gran chimenea Oye Y no es para menos Miren esa clase de chimenea Aquí si no había frío Que entrara Como se pueden dar cuenta Esta casa es visitada Por miles y miles De personas Anualmente Ahora vamos a entrar Al salón matutino Oye Eso del salón matutino Me suena que me tenía Que despertar muy tempranito En esa época Pero vamos a ver Qué nos trae Esta habitación Fue decorada Por el arquitecto Parísino De los Van Derby Y miren también Qué cantidad de detalle Hay aquí Aquí podemos ver Al esposo de Gladys El húngaro El que era conde Y como pueden ver El señor Tenía un parche en el ojo Yo creo que era tuerto Y qué bonito Que Gladys Aparte de que él tenía Su parche Se enamoró de él El amor, mis amores No tiene barrera Estamos entrando En el salón de música ¿Y qué ustedes creen, mis amores? Si ahora mismo Yo me mando corriendo Para el piano Y tocó una piecita Yo creo que me van a botar Pero yo creo que daría la pena Nada más que para sentir Esa adrenalina De todos los seguridad Cayéndome atrás Y yo tocando el piano Y cuando viene a ver Sango está en la televisión Y en el periódico Comenten ahí abajo Si ustedes quieren que yo lo haga Ay Dios mío Yo estoy tan tentada ¿Qué es eso de creer? ¿Qué es eso de la patita? Una nota súper importante Y es que en esta familia Todas las mujeres Tocaban un instrumento En 1948 La Condesa Gladys Abrió esta casa al público Para recaudar fondos Para la reservación De las casas importantes En Newport Ahora nos vamos a la biblioteca Y yo no sé si ustedes Lo saben mis amores Pero aquí les va un dato Súper importante de mí A mí me encanta Me encanta leer Yo puedo devorarme un libro Así Se sentaban acá A jugar cartas Y a mí también me encanta Jugar a las cartas Yo les digo Para mí que el señor Van der Vil Era familia mía Seguro es mi tío lejano ¿Por qué no me quiere reconocer? Y yo vengo para acá Le cuido la casa La limpio Como me está gustando esta casa Yo espero que lo estén disfrutando muchísimo Ahí en casita junto conmigo Ahora nos vamos al segundo piso Y esto parece que era un pasadizo secreto por aquí Déjenme echarles el chismecito Ya estamos en el segundo piso Pero el tercer piso Sigue siendo de la familia Claro Ahí no me quieren dejar entrar Y mira que yo les dije ya Que yo soy familia De Cornelius Van der Vil Y no me dejo Vamos a entrar al cuarto de Gladys Pero que camita más chiquita tenía Gladys ¿Y dónde dormía el marido de Gladys? Porque Puch y yo necesitamos una cama súper grande Ay, esto no me parece Pueden dar cuenta En los cuartos no pasaban mucho tiempo creo yo Porque son más tranquilos Y no tienen tanta decoración Me imagino también que una parte como por su tranquilidad Lo que ustedes se imaginan dormir Con esta cantidad de cositas así alrededor tuyo Se debe ser atormentante Acabamos de entrar al baño de Gladys Acabamos de entrar a la habitación del señor Cornelius Van der Vil Que se conectaba por el baño con la de su hija Gladys Yo no sé cómo esta gente tenía un matrimonio Porque qué cama más chiquita tenía Yo no pudiera Por aquí no lo dice en ningún lado Pero yo me voy a imaginar que este era el clóset del señor Van der Vil Y para ser un hombre tenía un clóset grande Y déjenme echarles otro chismecito Esta casa en la segunda planta tenía 15 habitaciones Tanto para la familia como para invitados Y 20 baños Y en esa época mis amores Las casas normalmente tenían un baño Y esta tenía 20 Ahora vamos a entrar al baño del señor Van der Vil Y está lindísimo Mis amores, una curiosidad de la bañera Primeramente parece una caja de muertos Es decir, un ataúd Y la otra es que tiene 4 pilas De esas 4 pilas, 2 eran de agua del mar Porque esta casa está súper súper cerquita del mar Y se decía que el agua del mar era buenísima para la salud Mis amores, ya estamos en la habitación de la señora Van der Vil Y esta era su habitación y su oficina Porque la casa era tan pero tan grande Que ella llevaba todo al pie de la letra desde su habitación Y como pueden ver en los botones que están atrás de mí Ella llamaba al mayordomo, al del carruaje y a todas las personas Y ahora sí ya me puedo dar cuenta Cómo es que tenían hijos la señora Van der Vil Y el señor Van der Vil Porque estaban conectados por el mismo baño Porque oye, eso estaba raro Porque miren, esta cama también está súper chiquitica Vamos a seguir conociendo mis amores Porque esto es largo Ahora vamos a entrar al ropero de la señora Van der Vil Porque aunque ustedes no lo crean Una de las funciones principales de esta época era Estar vestida bonita Oye, yo hubiera quedado súper bien en esta época Ay, mira qué cantidad de zapatos van Mis amores, y miren para allá La señora Van der Vil y yo teníamos el mismo gusto Nos gustaba Luis Vitor Les digo yo que la señora Van der Vil es la tía mía Ahora vamos para la habitación de la señorita Gertrudis Van der Vil Y creo que esta habitación les va a encantar mis amores Como a mí, desde que la estoy viendo de lejos Es que tiene mucho, pero mucho detalle el rosado Me encanta el rosado Mira, no hagas la casa con mí Hala con nuestras hijas Mira, qué lindas se van a ver aquí Uy, 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 ahora sí Qué clase de vista mis amores Y una brisa más rica Uy, aquí me hubiera pasado yo tremendo rato Esta es la terraza principal del segundo piso Y miren qué amplitud tienen aquí Aquí también se podían hacer buenas fiestas Y miren la vista La vista lo es todo Mis camilovers Y este es el cuarto de los invitados Pero ustedes se imaginan Si yo invito a alguien y los dejo en esta habitación No se me va de la casa más nunca Miren el baño de los invitados Algo que me pareció súper gracioso Es esto Donde hacían pupú Saliendo del baño de los invitados Nos encontramos con este pasillo Pero miren para allá arriba Miren qué lindo ese techo Y ustedes se acuerdan De esta escalera linda que vimos allá abajo La que parece como el Titanic Pues es aquí que llega Miren qué linda y majestuosa Tiene dos lados Uno izquierdo Y uno derecho Seguimos caminando por aquí Y miren lo que me encontré Dice speaking tube Es decir tubos habladores Esto era lo que ellos tenían como intercom Y como se iban comunicando Ahora vamos a seguir echando el chismecito por aquí Esta escalera que está aquí atrás Llegaba al tercer piso Donde se encontraban 33 habitaciones para empleados ¿Alguna de ustedes alguna vez vio esta serie española Que se llamaba El Gran Hotel? ¿O esta serie inglesa que se llamaba Downtown Abbey? Pues estos pasillos me recuerdan A todo ese chismecito que se tumbaba ahí Entre todos los sirvientes ¿Ustedes creen que me faltó alguna parte de la casa? Oye yo hice lo mejor que pude Porque aquí hay una cantidad de gente Mis amores Y claro que me faltaba lo más importante La cocina Con lo comeliche que yo soy ¿Cómo la iba a dejar? Si acuerdan que les conté Que la casa anteriormente se había quemado Pues la casa se había quemado Porque la cocina Cogió fuego Y por eso el señor Vanderbilt la mandó a hacer Pero separada de la casa Oye yo no me puedo imaginar los platillos tan ricos que hacían aquí Ahora vamos a volver a entrar a lo que era la alacena del mayordomo Y déjenme contarles que aquí se cortaban diariamente 20 ramos de rosas que se repartían por toda la casa Actualmente ese invernadero sigue funcionando y pues reparte flores a todas las casas de la fundación Y ahora vamos a la tienda que tiene la casa Y les voy a comprar un regalito de ustedes Para que ustedes también tengan un pedacito de esta casa Y lo único que tienen que hacer que es Estar suscritos al canal Con la campanita encendida Y seguirme en mis redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram Y compartir videos ¡Ay! Y muy importante No se te olvide comentar aquí abajo para saber que estás participando Y miren lo que me voy a comprar Dos libros Porque ustedes saben que yo soy una pequeña polilla de libros Les va gustando lo que estoy viendo ¿Qué les parece si les compro esta carterita? Vamos a seguir viendo Quiero escogerles algo muy pero muy especial para ustedes Y ya les escogí algo pero no se los voy a enseñar Se los voy a dejar de sorpresa Pero sí les adelanto que es tanto para chicas como para chicos Así que comenta ahí abajo para que empieces a participar Y te lleves este regalo que te lo compré con tanto amor Vamos a salir de la casa y ahora vamos a ver los exteriores Pero en lo que vamos echando nuestra caminadita Les voy echando otro chismecito Les cuento que a la señora Vanderbilt no le gustaba el olor de los caballos Y por eso los establos no se mantenían aquí abajo Al contrario, había unos túneles que llevaban hasta el establo Y así ella podía montar el carruaje y no tener esa pececita en la casa Miren que lindo está esto Ustedes se imaginan yo por aquí con Pushi de la mano Con un parasol Es decir, con una sombrilla Con uno de esos vestidotes grandes, grandes, grandes Oye, qué linda yo me iba a ver Les digo yo que yo nací en la época equivocada Ustedes se pueden imaginar Cuántos conflictos había en esta casa Y cuánto este patio pudiera hablar Y triángulos amorosos Ustedes se imaginan que una de las hijas de Vanderbilt Se hubiera enamorado de uno de los jardineros Y salía con la ventana corriendo Y se veían, qué sé yo, atrás de este arbusto Y ahí se confesaban su amor Ay, esas historias de amor me encantan Esta casa es bella por todos lados Por dentro, por fuera, por todos lados Miren la parte de atrás de la casa No sé si cuando estábamos adentro Se podía apreciar un poco Pero ahora sí La tenemos toda para nosotros Mis amores Y yo no sé ustedes Pero en estos jardines yo respiro tanta paz Y con esta vista al mar A mí me encanta el mar Y yo creo que es porque soy isleña Y ahora sí, mis camilovers Hemos llegado al final de este video Que a mí me ha encantado Y tristemente me tengo ya que ir de esta casa Porque el tío Cornelius no dejó mi nombre apuntado Ni dijo que yo iba a venir, nada Entonces me tengo que ir Y les mando un beso Inmenso, 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 inmenso Los quiero Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado Están ahí mis vidas Están ahí Me escuchan Me oyen Me escuchan Me oyen Yo estoy feliz Estoy feliz Feliz de que los tengo De que los tengo Gracias 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 Los amo Bye 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 See you Pues Bye 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 I'm a Bye 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 I'm a Bye 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 Gracias por ver el video